Vengo duro y curvero Para que no pueda batearme yo vengo tirando duro Yo vengo tirando duro Para que no pueda batearme yo vengo tirando duro Es tirando duro Yo vengo tirando duro Para que tú me respetes Yo vengo tirando duro Ellos no saben Lo vengo tirando duro, lo vengo tirando duro Para que tú me vestes, lo vengo tirando duro Y no hay quien me pare ¿Qué quieres? Ya pa' él Esto soy yo Y vengo con Vivo Music y Energía Dominicana ¡Andena! Soy yo Tirando duro, lo vengo tirando duro Para que no pueda bastante, lo vengo tirando duro Tirando duro, lo vengo tirando duro Para que tú me vestes, lo vengo tirando duro Tirando duro, lo vengo tirando duro Para que no pueda bastante, lo vengo tirando duro Tirando duro, lo vengo tirando duro Para que tú me vestes, lo vengo tirando duro Soy como Pedro Martínez cuando venía por tirar Que aunque sea buen bateador, tú no me podrás vallar Dejé que te fuera adelante y ahora yo te tengo pena Los cachipos que yo traigo vienen pleno y candela Agárrame esta pelota, mano pelada Y sigue el mapa Me voy pa' encima ahora Agárrense Oye, como que vengo Tirando, lo vengo tirando duro Toma A ti mamá Tirando, tirando, tirando duro Te van y pa'l mundo Tú lo sabes El Rafa Tirando, tirando duro Y no hay quien me pare El Rafa Eso soy yo Oye, que lindo, fuera Te van y pa'l mundo Deepando duro Quedando Gracias.